Bueno, ya llegamos a la última hora. Hoy en la noche vendrán muchas personas por lo que volveremos a hablar de lo básico. Pero ahora vamos a hablar acerca de la conclusión y qué es lo que debemos de hacer en adelante. Así que por favor espero que escuchen muy bien. Mientras más abran sus oídos, será más beneficioso para ustedes. Las personas sedientas por un evangelismo personal recibirán estas respuestas. Personas que están sedientas por un avivamiento de la iglesia tendrán una respuesta así. Las respuestas que están sedientas por salvar a su región y a su país también recibirán una respuesta así. Pero las personas que verdaderamente deseen salvar al mundo recibirán esa respuesta. Nosotros hemos venido a este lugar para cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Y vamos a compartir la palabra para estos pocos, esta minoría que en realidad tiene en su corazón la evangelización de todo el mundo. Vamos a leer Lucas número 10. Capítulo número 10, versículos del 6 al 7. Lucas capítulo 10, de los versículos del 6 al 7. Nos dice, Y si hubiere allí algún hijo de paz, pues a paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Creo que es un texto muy resumido acerca de lo que es el evangelismo de la Biblia. Lo primero acerca del evangelismo de la Biblia es buscar a las personas preparadas, a los dignos, a los hijos de paz. Y si lo encontramos, lo correcto es compartirles el evangelio correcto, el evangelio que Jesús es el Cristo, de una manera continua. Y si es así, esta persona salvará a su región y salvará a su casa. En el versículo 6 nos dice, Si encuentran a alguien que sea un hijo de paz, entren en su casa. Y en el versículo 7 nos dice que no nos pasemos de casa en casa. Sino que morando allí se comparte el evangelio. Entonces, para salvar a un pueblo, el salvar a una persona es todo. Vamos a explicarlo viendo algunas evidencias. Vamos a leer Hechos capítulo 8. Vamos a leer Hechos capítulo 8 del versículo 26. Al 40, y esto es el proceso que pasa Felipe para encontrarse con el eunuco etíope. Hay ciertas definiciones de lo que es el evangelismo. Y entonces, para que entendamos, ¿qué es el evangelismo? El evangelismo no es traer a alguien a la iglesia. No es convencer. El evangelismo es compartir el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Cuál es la definición del evangelio? El evangelio es que Jesús es el Cristo. Eso es el evangelio. Pero si no tenemos el evangelio, ¿podemos hacer un evangelismo correcto? Claro, se compartirá algo, pero no será el verdadero evangelio. Aunque traigamos a la gente a la iglesia, no será verdadero evangelismo. Es que el evangelismo es compartir el evangelio. Entonces, para una persona que no posee el evangelio, no simplemente es difícil el evangelismo, es imposible. Es imposible. Pero para alguien que tiene el evangelio, alguien que tiene el evangelio puede evangelizar. Y no solo esto, sino en Hechos 1, 8, nos dice que recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. No nos dice, sean testigos. No nos dice, seréis testigos. Es decir, esto acontecerá. Es decir, Dios hará de nosotros testigos. El evangelismo es algo que sucede. Es correcto que yo lo haga. Pero es que para las personas que tienen la respuesta del evangelio, Dios le añade a las personas para decirles. Y desde ese punto de vista, el evangelismo es algo que sucede en la vida de uno. Y podemos definir uno de estos puntos también. Es que el evangelismo no se trata de un trabajo de personas. Es algo de Dios. Porque el Señor ha preparado a aquellos que recibirán el evangelio. Y también ha preparado a aquellos que van a compartir el evangelio. Y que ellos dos se encuentren es el evangelismo. Antes de explicar Hechos 8, me gustaría que viésemos Efesios 2. Vamos a ver Efesios 2, de los versículos 8 al 10. Efesios 2, versículos 8. Y vamos a ver el versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Obras para que nadie se gloríe. La condición de la salvación es la fe. Por la gracia nosotros somos salvos. Pero ¿cómo creemos? ¿Cómo podemos hacer que tengamos fe? Dios nos debe de dar gracia. Cuando Él nos da gracia podemos tener fe. Y debemos de tener fe para poder ser salvos. Entonces en todo el proceso de la salvación, Dios es el único que interfiere y es este proceso que Él hace. Por eso es que a los que son salvos primeramente Él les da gracia. Entonces el evangelismo es que Dios prepara a una persona que va a ser salvo, prepara a una persona que le va a compartir el evangelio y hace que ellos se encuentren. Si regresamos a Hechos 8. Podemos ver acerca de lo que ocurre con Felipe y el Etiópio. Versículo 27 nos dice, entonces Él se levantó y se fue y sucedió que un Etíope, Enoco, funcionario de Candace, reina de los Etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros. Era alguien que se encargaba de los cofres de la reina. Entonces probablemente era un funcionario del ministerio económico posiblemente. Era alguien con mucho poder. ¿Y él hasta dónde había llegado? A Jerusalén. ¿Pero por qué? Para dar el culto a Dios. Él había llegado desde Etiopía a Jerusalén para darle el culto a Dios. Él era alguien con poder. Una persona que conocía a Dios y le creía. Y es una persona con un corazón tal que aunque le escaseaba el tiempo, él daba su tiempo para venir a este lugar a darle culto a Dios. Y mientras regresaba en su carro, él estaba leyendo la Biblia. Él estaba viendo Isaías. Era una persona preparada perfectamente. Entonces Dios permite el encuentro de esta persona y Felipe que tiene el Evangelio. Y no dijo nada más. ¿Qué es lo que lees? Si no le preguntó. ¿Conoces de lo que tú lees? ¿Conoces de lo que tú lees? Desde el versículo 32. ¿Quién es el protagonista de este texto? ¿Entonces es acaso Isaías quien le escribió esto? ¿A quién le enseñó este texto? No lo sé bien. En el versículo 35. Entonces a través de toda la Biblia compartir el Evangelio es evangelizar correctamente. Pero a través de este texto le comparte el Evangelio de forma precisa. Versículo 36. Es decir, también se le compartió lo que era el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Es entrar dentro del agua y salir. Es morir con el Señor. Y también vivir junto con el Señor después. El Evangelio le fue transmitido de una forma tan clara. Que él llegó a decir, yo quiero ser bautizado. Y él fue bautizado. Y desde ese punto ya no se ven. Hace muy poco una persona en Estados Unidos se encontró con un etíope. Y este etíope nos contaba que había una historia en Etiopía. Que a través de este eunuco, toda Etiopía había sido hecha una nación cristiana. Y en este eunuco, toda Etiopía había sido hecha una nación cristiana. Es decir, por este eunuco, toda Etiopía había recibido el Evangelio. Y en este caso, por este eunuco, toda Etiopía había recibido el Evangelio. Entonces aquí vemos muchos principios. Dios ha preparado a quien ha de ser salvo. Y Dios permite el encuentro del Evangelista con aquel que va a ser salvo. Y no es difícil confirmar que esta persona va a ser alguien que va a recibir la salvación o no. No se necesita de mucho. Si lo expresamos en términos de este texto, es simplemente preguntar, ¿sabes de qué habla este texto? ¿Por qué? Es que el Señor ya lo preparó de antemano. Ya las puertas de su corazón están abiertas. Y a estas almas debemos de compartirles que Jesús es el Cristo. Para esta persona fue en un tiempo breve que pudo creer en ese Evangelio. Para unas personas puede ser de una vez. Algunos se pueden tardar un año. Puede ser que unas personas toda su vida lo escuchen y nunca suceda. Pero el Evangelismo es compartir con las personas preparadas, con los dignos, con los hijos de paz, el Evangelio. Y si salvamos a esta persona. Esta persona luego rinde frutos. Cuando nosotros echamos semilla en la tierra buena. Tiene frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces el buscar la tierra buena es el Evangelismo. No es convertir el camino en tierra buena. No es convertir el pedregal en tierra buena. No es convertir los espinos en tierra buena. Pero hasta ahora la iglesia ha venido haciendo eso. No por un entrenamiento. Es que la gente pasa a hacer tierra buena. No hay forma de que esto pueda ser. Hay que entrenar a los que son tierra buena. Hasta este punto nosotros hemos arado el camino. Hemos estado quitando los espinos con nuestras manos. Estamos en los pedregales rompiendo la piedra. Y por eso decimos que es difícil el misterio. Es difícil evangelizar. Y eso es lo que pensamos. Pero es que la tierra buena es tierra buena originalmente. Hay tierra buena. Hay tierra buena como el leonuco etíope. Y el buscar esa tierra buena es el Evangelismo. Y para saber si es tierra buena o no es suficiente una frase. Simplemente con una frase. ¿Entonces estás leyendo esto y te das cuenta de quién habla? ¿Quieres conocer del Evangelio? ¿Quieres encontrarte con Dios? ¿Quieres ser liberado del pecado? ¿Quieres ser libre de Satanás? ¿Quieres ir al cielo? Con una palabra suficiente. Escuché que en esta región las iglesias no son muy grandes. Escuché que muchas iglesias llegan a tener apenas 70 miembros. Pero yo sé por qué. Claro, puede ser porque el corazón de las personas aquí se ha endurecido. Pero la mayoría de las iglesias estoy seguro que no evangelizan. Y aunque evangelicen, lo hacen sin el Evangelio de la Biblia, sin el Evangelismo de la Biblia. Yo no sé qué tan grande es Luján de Cuyo. Pero en toda esta población, ¿cuántos habrán preparados para recibir este Evangelio? ¿Cuántos dignos habrá en esta ciudad? ¿Piensan que no los hay, acaso? En Mateo 9 el Señor dijo Dijo que el campo está blanco para la siega. Que hay mucho por cosechar. Pero no hay obreros. Y entonces ruega al Señor de la Mies por obreros. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Dijo que hay mucho por cosechar. En Luján los hay. ¿Pero por qué las iglesias no se avivan? Es que no vamos. Primeramente, ¿por qué no vamos? Lo segundo es porque no sabemos cómo buscar el digno dentro de ellos. No es difícil. Un individuo de ustedes puede salvar a Luján solo. Entonces salgan y si se encuentran con doscientos o trescientos al día. Con un material de evangelismo. Incluso aunque no tengan este proyecto. Simplemente lancen una pregunta. O si no comparten un material. ¿Es difícil compartir doscientos o trescientos proyectos al día? ¿Acaso? ¿O hacer una pregunta a doscientos o trescientos al día será difícil? Aquí hay un supermercado. Y entonces pueden estar aquí en el supermercado. Y denle un material a los que llegan. O pueden preguntarle una cosa a los que llegan. Ustedes hablen con doscientos o trescientos. Inequivocamente habrá una persona preparada. Una persona que está sedienta de este evangelio y preparada. Probablemente en esta ciudad habrá habido una persona que ayer estaba tan sedienta de este evangelio que se suicidó. Ayer habrán habido personas que fueron afligidas mentalmente y tuvieron que ser pasadas a la salud. Habrán muchas personas que sin tener una respuesta están sufriendo. Pero nadie va. Claro que es porque no tenemos el evangelio. Pero también porque no sabemos cómo hacerlo. Espero que haya una persona que verdaderamente tenga la resolución de decir yo soy la persona que va a salvar al lugar de cuyo. Y esta persona que se encuentra con unos cientos cada día. Entonces en un año se puede encontrar con diez miembros. Y puede salvar a cientos o miles de estos diez miles. Y si se conforman un equipo. Si dos o diez personas conforman un equipo. En unos pocos años pueden cambiar a toda la ciudad de Luján de Cuyo. Lo dije en la introducción. Las personas que están sedientas por evangelismo personal solo van a recibir esa respuesta. Los que están sedientos por un avivamiento de la iglesia solo van a recibir esa respuesta. Las personas que desean salvar esta región solo van a obtener esa respuesta. Y las personas que desean salvar este país van a obtener esa respuesta. Y las personas que desean salvar el mundo van a obtener esa respuesta. Y yo no sé cómo ustedes están escuchando esta palabra que les comparto. Pero el evangelismo es buscar a las personas preparadas. Y si se percataron de que el compartirles a ellos el evangelio que Jesús es el Cristo es el movimiento de la palabra correcto. Entonces ustedes pueden salvar el mundo. En el versículo 9 vemos a un hombre llamado Ananias. Se encontró con un hombre llamado Pablo. Y entonces es que Dios ya había preparado a Saulo. Ya lo había hecho suavecito como basta. Y se encuentra él con Ananias. Y se quedó tres días con Ananias. Pero durante esos tres días la vida de Pablo cambió completamente. Porque Dios había preparado a Pablo para recibir el evangelio. Y había preparado a Ananias que le habría de combatir. Y se encontraron. Esto es el evangelismo. Y está bien si no es así siempre. Aunque no sea una visión o que yo no escuche algo. El encontrarse con esta persona es el evangelismo. Y Dios permite este encuentro. Si ustedes tienen la respuesta. Dios les va a añadir a las personas. Espero que verdaderamente entiendan esto. Y si verdaderamente él permite el encuentro. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que él habrá dicho durante esos tres días? Constantemente le habrá compartido que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que necesitan. Si nosotros miramos en Hechos 10. Vemos a un hombre llamado Cornelio. Si nosotros vemos Hechos 10 del 1 al 5. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Centurión de la compañía llamada la italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limonas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. Como a la hora novena del día. Que un ángel de Dios entraba. Donde él estaba y le decía. Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado. Dijo. ¿Qué es señor? Y le dijo. Tus oraciones y tus lumosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Y haz venir a Simón. El que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí expresa acerca de Cornelio. Que es el centurión de la compañía llamada la italiana. Ahora Israel está bajo el dominio de Roma. Y él era un centurión de este ejército romano. Es decir poseía gran poder. Y nos decía que era piadoso. Y era temeroso de Dios. Y nos decía que daba limosnas al pueblo. Y que oraba a Dios siempre. Escuchémoslo otra vez. Un hombre que tenía mucho. Tenía poder. Tenía fuerza. Conocía a Dios. Temía a Dios. Y también toda su casa lo hacía. Y él era piadoso. Y él daba limosnas al pueblo. Siempre oraba a Dios. Parecía una persona impresionante. ¿Pero qué es lo que él no conoce? ¿Qué es lo único que él no conoce? Lo único que no conocía era que Jesús es el Cristo. Y a ese Cornelio Dios se le aparece. Y entonces le dice encuéntrate con Pedro. Entonces Dios había preparado a Cornelio. Y hace que se encuentre con Pedro. Si nosotros miramos Hechos 10.24. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, estaba preparado completamente. Y luego se permite el encuentro con Pedro. ¿Y qué es lo que Pedro le habrá compartido a él? Y nosotros podemos ver lo que Pedro le compartió en Hechos 10.38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Él compartió que este Jesús de Nazaret es el Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo vino sobre él. Y cambió completamente. Hoy, en este día, habrá muchas personas como Cornelio alrededor de nosotros. Cuando ustedes salen allá, hay muchos no creyentes que no creen en Dios. Ellos también deben de recibir el Evangelio. Pero dentro de ellos también habrá miembros de la iglesia. Claro, dentro de este lugar también. Personas que van a la iglesia. Personas que creen en Dios. Personas temerosas de Dios. Que siempre oran. Lo hacen todo. Pero lo único que desconocen es este Evangelio que Jesús es el Cristo. Ellos son personas que deben de recibir el Evangelio también. Porque una persona que crea en Dios, pero que no ha conocido el Evangelio que Jesús es el Cristo. Y no creen eso, deben de recibirlo también. Algunas personas son como Cornelio, son como el Onuco, Etíope. Por eso, claro, que tenemos que compartir con los no creyentes que Jesús es el Cristo. Pero también debemos de compartir con los no creyentes que Jesús es el Cristo, así como ustedes. El evangelismo es que Dios ha preparado a la persona para recibir el Evangelio de forma perfecta y también aquel que le va a compartir el Evangelio y luego permite el encuentro. No sabemos quién ha preparado a Dios. Por eso simplemente lo confirmamos. Entonces no dice en su frente preparado o algo por el estilo. Por eso es que les confirmamos. Entonces confirmamos si estas son las personas a recibir o no. Con un folleto de evangelismo lo podemos confirmar. O con unas pocas palabras lo podemos hacer. Si verdaderamente ustedes llegan a experimentar que es el evangelismo correcto encontrando el digno de estas regiones, entonces sus vidas cambiarán desde hoy. Y sus iglesias serán avivadas. Y también podrán salvar a la región y a todo el mundo. Claramente hay gente así. En Hechos 16 podemos ver a una mujer llamada Lidia. Vamos a leer Hechos 16 del 13 al 15. Dice... Habían unas mujeres por el río. Y el equipo de Pablo fue con ellas. Y les habló a varias. En el versículo 14. Nos dice que el Señor abrió el corazón de ellas. Abrió el corazón de ellas. Es decir, el Señor abre el corazón. Para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Y en el versículo 15, después de haber sido bautizada, dijo, Entra de mi casa y posad. Entonces es como lo que vimos en Lucas 10. Es esto mismo. Y entonces quedándose en la casa de ellas, ¿qué habrán hecho? Le habrán compartido a Lidia a través de toda la Biblia que Jesús es el Cristo. Porque hay preparados. Hay personas a quienes el Señor les abre el corazón. Y ellos son los dignos. Y el encontrarlos es el Evangelio. Y si los encontramos, ¿qué hacemos? Les compartimos constantemente la palabra, el Evangelio que Jesús es el Cristo. En algunas ocasiones puede ser como el eunuco etíope que de una vez él lo acepta. Puede ser como Ananias y Pablo que se tardaron tres días. Puede ser como Lidia que se quedaron mucho tiempo en su casa. Pero a través de la casa de esta Lidia se levanta la iglesia de Filipo. Y la región entera de Filipos cambia. Esto es el Evangelismo. Vamos a ver Hechos 17. Vamos a ver desde el versículo 5 hasta el 7. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Hazón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Hazón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Hazón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Cuando ellos compartieron el Evangelio en Tesalónica, un hombre llamado Hazón lo escuchó. Y nosotros en el capítulo 17 podemos ver que Hazón lo recibió. Entonces Dios permitió el encuentro de Pablo y Hazón. Y entonces Hazón lo recibió en su casa. Y constantemente allí les comparte el Evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Hasta qué punto fue esto? Fue hasta tal punto que Hazón dio su vida por proteger a Pablo. Y en torno a Hazón se levantó la iglesia de Tesalónica. Y toda la región tesalónica se cambió. Y si nosotros vemos Hechos 18. Si vemos el versículo 2 y 3. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacia tiendas. Entonces podemos ver a Priscila y Aquila. Entonces Dios permite el encuentro de Pablo y Priscila y Aquila. Y como tienen el mismo oficio, viven juntos. ¿Y qué es lo que fue transmitido a ellos? Constantemente el Evangelio que Jesús es el Cristo. Y en torno a Priscila y Aquila se levanta la iglesia de Corinto. No sé si me entienden. Si nosotros vemos Hechos 19, del 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denodo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto ocurrió en Éfeso. En la escuela o casa de uno llamado Tirano constantemente proclama. En la sinagoga el proclama y algunos le habían criticado. Y entonces llaman los discípulos aparte. Llama a estos discípulos aparte a la casa de uno llamado Tirano y les enseña. Durante dos años les enseñó a los discípulos. ¿Y cuál es el resultado? A시아에 사는 모든 자가, 유대인이나, 헬란인이나, 다 주의 말씀을 듣게 됩니다. Todos los que vivían en Asia, ya sea judíos o griegos, escucharon esta palabra del Señor. Entonces este Pablo salvó a los discípulos. 제자들이 모든 Asia를 살리는 일이 벌어지고. Pero estos discípulos salvaron a toda Asia. Wonderinga 똑같습니다. Es el mismo principio. 전도는 하나님께서 예비하신 합당한 자 평안을 받은 사람을 찾는 것이고. El evangelismo es encontrar a los dignos o a las personas preparadas que Dios ha preparado. Y si las encontramos es compartirles a ellos constantemente el evangelio que Jesús es el Cristo. Algunas veces es suficiente con una vez. En otras ocasiones tres días. En algunos casos nos tardamos dos años. Y en otros casos toda la vida. Y puede ser que en toda la vida no suceda esto. 찾았으면 어떻게 하면 되냐. Pero si los encontramos es que ellos somos. Les tenemos que compartir el evangelio que Jesús es el Cristo constantemente. Y Jesús lo enseñó. Vamos a ver Lucas 24. Lucas 24. 25-27 Vamos a ver desde el versículo 25 hasta el 27. Entonces él les dijo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí vemos como Jesús abre las escrituras a los dos discípulos en rumbo a Emmaus. El versículo 27 nos dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es decir, utilizó toda la Biblia para explicar quién era él mismo. En el versículo 32 nos dice. Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces se utilizó la expresión abrir para explicar a través de toda la Biblia que Jesús es el Cristo. Cuando a través de toda la Biblia se les explicó que Jesús es el Cristo. Entonces ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando esto pasaba? ¿Acaso no quemaba nuestro corazón cuando esto sucedía? Eso es lo que ha acontecido. Si ustedes encuentran un digno. Y cuando les abren que Jesús es el Cristo. Estas personas cobran vidas. Ellos van a cobrar vidas. Y eso es lo que el Señor desea. A través de toda la Biblia. Y Pablo lo hizo de esta misma forma. Podemos verlo en Hechos 17. Podemos verlo en Hechos 17 del 2 al 3. Y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía a él, es el Cristo. Durante tres días de reposo, él expuso con la Biblia. Y entonces les dice que les declaraba. Y él testificaba que Jesús es el Cristo. Entonces lo mismo que hizo Jesús, Pablo también lo hacía. Esto es el movimiento de la palabra. Entonces a través de toda la Biblia, poder abrir que Jesús es el Cristo. Para los pastores, ellos lo pueden hacer. Pero para los miembros de la iglesia es más difícil. Porque hay mucho peligro de que interpreten algunas cosas posimistas. Por eso dentro de las copias que ustedes tienen, tienen 33 lecciones para el movimiento de la palabra. Son materiales para esto. Para que cuando se encuentre con los dignos una vez, que puedan dar una elección. Y entonces está bien si lo leen, si quieren. O pueden leer los versículos junto con ellos. Pero todos los temas apuntan a que Jesús es el Cristo. Pero algo claro, y es algo que les pido, por favor, no lo hagan con cualquiera. Esto no es un estudio bíblico. No es simplemente una reunión semanal. Para tener un movimiento de la palabra exitoso, debe de ser con una persona preparada. En la iglesia hay dignos. En la iglesia hay dignos. Fuera de la iglesia también hay dignos. Con ellos hay que hacerlo. Y entonces con esta persona que ustedes saben que es digno, entonces está bien si lo hacen todos los días o una vez a la semana. Pero le pueden compartir con estas lecciones que Jesús es el Cristo. Y entonces si esta persona reacciona, normalmente esta persona va a cobrar vida. Y va a decir, ¿Acaso no arde mi corazón? Y entonces esta persona se va a levantar. Y en el tiempo que se encuentra con ustedes, va a traer a otra persona. ¿Y qué pasa? Bueno, la semana pasada me encontré con esta persona y vi la lección 1. Y ahora la semana siguiente fui y trajo a otra persona. Tengo que proseguir con la 2 o seguir con la 1. Para los estudios bíblicos esto es un dilema. Por eso los estudios bíblicos no han tenido éxito. Porque empiezan 10 y cuando pasan una semana solo quedan 2 o 3. Porque el estudio bíblico no tiene como objetivo el evangelismo, sino el estudiar la Biblia. Pero esto no es un estudio. El movimiento de la palabra es algo que tiene como trasfondo el evangelismo. Es decir, estamos considerando que a través de esta persona se van a abrir puertas de evangelismo y por eso lo hacemos. Entonces, la semana pasada di la lección 1 con él y ahora vengo la otra semana y hay otra persona. Sigo con la 1 o doy la 2. Está bien, sigan con la 2. Porque la persona que estaba la semana pasada va a abrir sus ojos nuevamente. Y la persona nueva también va a recibir el evangelio. La semana próxima viene otra persona todavía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, siguen con la lección 3. Y entonces, esta persona sigue abriendo los ojos. Y las personas nuevas reciben el evangelio. Esta es la forma en la que está. Por eso es que las 33 lecciones son para hacerlas con el movimiento de la palabra en el campo. Y las 21 lecciones con las que hemos tratado ayer y hoy son para cuando una persona es considerada que ya puede empezar a desenvolver esta obra y entonces se la entrena con esto. Es decir, es un mensaje para entrenar a los obleros. Esto es como lo podemos considerar. Entonces, esto es lo básico. Hablamos acerca del evangelismo de la Biblia. Y ahora vamos a hablar de cómo aplicarlo. En su iglesia. Y en su región y en su país. ¿Cómo lo debemos de hacer? Vamos a explicar estos dos puntos y terminar. Vamos a hablar de sus iglesias primero. Después de terminar esta conferencia. Me gustaría que tuvieran una conferencia en sus iglesias. Uno o dos días. Si es posible con todos los miembros de la iglesia. Compartan el evangelio que Jesús es el Cristo. Y entonces sabrán distinguir entre los que lo reciben y entre los que no. Hay personas que solo están escuchando. Pero no lo son. Los que realmente reciben esto reaccionan. Dentro de ustedes también lo es así. Yo me he fijado en ustedes durante dos días. Y debido a que este es el mensaje de la Biblia. Las personas que tienen una conciencia reciben gracia de Dios. Otros son impactados. A otros les gusta mucho. Pero nosotros no venimos a buscar a estos. No venimos a conmover a alguien. No venimos a darle un impacto a alguien. ¿A quién venimos a buscar? A una persona con esta revelación. Hay alguien con revelación aquí. Y una revelación no se recibe por un esfuerzo. Mateo 16.16.16. ¿Qué es lo que Jesús dijo? ¿Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás? ¿Eres bendecido? ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Es que no es que tú lo hayas sabido. No te lo reveló carne ni sangre. No es algo que puedas saber físicamente. No porque alguien te lo enseñó. No por un estudio lo puedes llegar a saber. Sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Es una revelación. Dentro de los que están aquí hay gente que recibió la revelación. Venimos a buscar a estos. Y junto con aquellos que recibieron esta revelación deseamos evangelizar este país y a todo el mundo. Hablando de la iglesia de nuevo. Si hacen una conferencia de uno o dos días. Ustedes sentirán que hay personas que realmente reaccionan y saben que esta es la respuesta. Puede ser que no haya ni uno. Pero puede ser que haya una minoría. Puede ser que desaparezca muchos. Y junto con ellos empiecen el movimiento de la palabra. Junto con ellos. No es un estudio bíblico. Sino con las personas que reciben este evangelio. Y de una forma muy sabia. Porque no estamos intentando dividir la iglesia. Entonces de manera que las personas no se sientan discriminadas. Entonces ayuden a estas personas que reaccionan. Eso es lo primero. Y después de esto cuando estas personas se solidifiquen. Entonces que ellos juntos puedan salir junto con ustedes al campo de evangelismo. ¿Y qué hay que hacer? Encontrar a los dignos afuera. Simplemente con una palabra cada uno. Encontrar a los dignos. Y si los encontraron a hacer el movimiento de la palabra junto con ellos. Y entonces enseñan a los miembros que están haciendo esto. Y entonces enseñan a los miembros que están haciendo esto. Y entonces enseñan a los miembros que están haciendo esto. Cuando dentro de los miembros de su iglesia hayan personas que hagan el movimiento de la palabra con ustedes. Y entonces su iglesia cambiará. Y bueno esto es lo que se hace en una iglesia. Los que tengan oídos que oigan. Ahora vamos a hablar para aquellos que van a hacer la evangelización del mundo. Espero que solamente las personas que deseen evangelizar el mundo y salvar a Argentina lo escuchen. No es con esfuerzo. Sino que hay que avanzar juntos. Después de terminar esta reunión. Pues ayer y hoy hablamos con ustedes. Y hablando con ustedes nosotros quisimos saber si ustedes habían tenido esta revelación o no. Entonces desde la otra semana se empezará una reunión aquí. Y el pastor Ramírez será encargado de esta reunión. No sabemos en qué iglesia todavía se debe de realizar. Pero solo aquellos que tengan interés por favor contacten al pastor Ramírez. Por favor piensen. Si verdaderamente han recibido este evangelio. Entonces ocurre un cambio en esta persona de inmediato. Y también en su iglesia. Va a ocurrir. Y entonces estas personas se reúnen. No sabemos cuantos. Pero ¿qué pasa si se reúnen en esta región? Hay que hacer dos cosas. Uno es entrar profundamente dentro del evangelio. Y lo otro es compartir las obras de Dios que han acontecido. Para salvar a Luján de Cuyo con el evangelio. Ustedes mismos deben de conocer el evangelio mejor que al demás. Para salvar a Argentina con el evangelio. Deben de conocer el evangelio mejor que cualquiera que en Argentina. Y lo más importante es que ustedes mismos entren dentro del evangelio. Y lo segundo es que se reúnan y puedan compartir las obras que Dios ha estado haciendo en sus vidas. Y si compartimos entonces qué es lo que ha acontecido con este evangelio. Entonces las obras que han ocurrido con cada individuo son diferentes. Lo que ha ocurrido con sus iglesias. Cada una es diferente. Si varias iglesias se reúnen y empiezan a compartirse esto. Entonces todos son desafiados y todos empiezan a crecer juntos. No es una competencia sino que todos serán desafiados por esto. Y pensarán, se puede hacer de esta manera también. Ah, de esta forma también el Señor abre puertas. Y también tenemos esta forma. Y también de esta forma Dios habla. Entonces cuando nos reunimos. Entonces seguimos creciendo juntos. Luján es un lugar que hay que ir a la iglesia. Si varias iglesias en Luján de Cuyo hacen eso juntos. Creecen juntos. Nosotros estábamos hace unos días en San Juan. Que antes de eso estábamos en otra ciudad de Mendoza. Y este evangelio ha sido transmitido ahora a Buenos Aires también. Y a otras regiones. Aún solo en Argentina, en varias regiones empezará una reunión es como así. Como esta y entonces en cada región habrán diferentes obras de Dios ocurriendo. Y que es lo que acontece si todas estas regiones se reúnen y comparten las obras de Dios. Entonces crecerán también. 당연히 성장됩니다. Claro que crecerán. Argentina en 여러 지역에서 같이 que 하나님 역사를 나누게 되면. Argentina en general se reúnen y comparten todas estas obras. Y entonces cuando Argentina se empieza a compartir todas estas obras. Entonces toda Argentina crecerá juntas. Nosotros hemos pasado por más de 10 países en Latinoamérica. Y en varios países de Latinoamérica está ocurriendo esta reunión. Y entonces las respuestas que se han recibido de cada país se juntarán para seguir creciendo juntos. No estamos hablando de una teoría. Estamos hablando de algo que ya sucede. Sus respuestas pueden salir a todo el mundo. Y las respuestas de todo el mundo pueden venir a este lugar. Esto es lo que estamos haciendo. Por eso las personas que realmente van a pegarse a este evangelio y van a hacer la evangelización mundial. Por favor háganlo. Yo creo que en esta región al principio habrá muchas personas reunidas. Podrían ser decenas. Pero cuando pase el tiempo toda la espuma caerá. Las personas que verdaderamente lo harán y las personas que no serán diseguibles. Pero para las personas que realmente lo harán Dios les seguirá dando evidencias. Y a través de las personas que verdaderamente lo harán Dios les permitirá verdaderas evidencias. Y estas respuestas se juntarán. Y en este lugar Él está sentado. Hay personas sentadas que no pueden escuchar esta palabra. Personas que no entienden de qué se trata esto. Y verdaderamente da pena. Pero yo creo que Dios está bloqueando el oído de ellos. Y me da pena decirlo pero no. Ah, hace mucho. Y les estoy diciendo a los que entienden. Yo no sé cuántos serán en esta región. Puede ser que no sean ni uno. Puede ser que sean varios. Pero algo muy claro es que Dios se encuentra haciendo la evangelización del mundo. En los próximos 10 años ocurrirá un gran movimiento de evangelismo que cambiará todo. Dios ha elegido a Latinoamérica como el primero de estos continentes para la evangelización del mundo. Y este fuego está aquí en este lugar. Y cuando pase un momento ustedes lo sentirán. Y este descanso de los que ocurrirán cosas sorprendentes también en este continente. Y será esto esparcido a todos los demás continentes. Dios les permitió escuchar el evangelio primero. Les ha hecho escuchar el evangelismo de la Biblia. Y les da una oportunidad. Y a mí me gustaría que ustedes no se perdiesen de esta oportunidad. Me gustaría que ustedes pudieran dar todo su servicio para salvar a esta región y a Argentina. Y que pudiesen ser hechos protagonistas de la evangelización del mundo. Las personas que anhelan esta reunión de la semana próxima. Entonces por favor hablen con el pastor Ramírez que él les dará su número de contacto. Por favor contáctenlo. Si verdaderamente esta reunión se lleva a cabo de una forma correcta. Yo también nos prepararemos para servirles la próxima vez de manera adecuada. Pero si no es así. En Mateo 10 lo dice. Hoy entonces no sacudiríamos los pies del polvo. No les hemos pedido nada hasta ahora. Nosotros hemos gastado alrededor de 500 mil para poder venir aquí. No somos personas que hacemos una organización o una organización en un programa. Sino que solo tenemos el corazón de cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Por eso no anhelamos nada de ustedes. Si ustedes no reciben este evangelio. Si no tienen el deseo de la evangelización mundial en nuestros días. O si no se levanta nadie para hacerlo. No tendríamos razón de volver a venir. No tenemos ninguna pena que tener. Pero si hay alguien que realmente recibe esto. Si vemos que verdaderamente se salva esta región con este evangelio. Con un corazón gozoso vendríamos. Muchas gracias y buen trabajo estos dos días. Gracias.